El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Joab Galán tienen responsabilidad penal por los siguientes hechos internacionales. Crímenes cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, daños graves al cuerpo o la salud o tratos crueles, homicidio intencional o asesinato y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como crímenes de lesa humanidad, de exterminio y o asesinato, persecución y denuncias de delitos de comisión de otros actos inhumanos. Mi oficina sostiene que estos individuos, a través de un plan común, han sistemáticamente privado a la población civil de Gaza de bienes indispensables para la supervivencia humana. Esta privación sistemática fue el resultado de la decisión de imponer un asedio total a Gaza, cerrando completamente los tres puntos fronterizos, Rafa, Kerem Shalom y Erez, por períodos prolongados y restringiendo arbitrariamente el transporte de artículos esenciales, suministros, incluidos alimentos y medicinas. El asedio. El asedio total implicó también cortar las tuberías de agua transfronteriza desde Israel a Gaza, que es la principal fuente de agua potable para la población. Esa conducta tuvo lugar junto con ataques que mataron a civiles, incluidas personas que hacían fila para obtener alimentos, la obstrucción de la entrega de ayuda por parte de organizaciones humanitarias y los ataques contra los trabajadores humanitarios que obligaron a muchas de esas mismas organizaciones humanitarias a cesar operaciones o limitar sus esfuerzos para salvar vidas en Gaza. Esa hambruna causó y sigue causando muerte, desnutrición, deshidratación y profundo sufrimiento entre la población. Mi oficina acusa a Netanyahu y Galant de coautores y superiores en la comisión de estos delitos. Israel, como todos los estados, tiene derecho a defender a su población. Sin embargo, esos derechos no eximen a Israel de sus obligaciones de cumplir el derecho internacional humanitario. Causar intencionalmente la muerte, hambre, lesiones y sufrimiento a la población civil, incluidas tantas mujeres y niños, son medios criminales para lograr objetivos militares y políticos. Para lograr objetivos militares y objetivos políticos.